Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rosa Rodríguez. Bienvenida, bienvenido a mi canal de YouTube, que ya es el tuyo. En España ahora, próximamente de aquí pocas semanas, llegará una de las festividades más queridas y celebradas en el país, que es San Juan. San Juan. Es una festividad que para muchos de nosotros tiene esa dualidad de, por un lado, ser preciosa, por el lado mágico que conlleva, de las hogueras, de la renovación. Pero, por otro, es una de las más duras, porque hay mucha pirotecnia, muchos fuegos artificiales y nuestros animalitos lo pasan muy, muy, muy mal. ¿Quieres saber por qué nuestros animalitos lo pasan tan mal y cómo puedes ayudarles? Si es así, quédate y empezamos. ¿Por qué nuestros perros y gatos lo pasan tan mal? Pues la primera diferencia ya es anatómica. El rango de audición humana generalmente se considera que va entre los 20 hercios y los 20.000 hercios. Sin embargo, la capacidad auditiva puede variar mucho de una persona a la otra. En los perros, su rango de audición se estima entre aproximadamente los 40 hercios y los 60.000 hercios. Fíjate ya qué diferencia hay con nosotros. Pueden escuchar frecuencias mucho más altas que los humanos y tienen una capacidad auditiva más sensible en general. Por lo tanto, esto explica su mayor sensibilidad a sonidos como los truenos. Y en cuanto a los gatos, se cree que tiene una capacidad auditiva aún mayor que los perros. Su rango de audición se estima entre los 48 hercios y los 85.000 hercios. Pueden percibir frecuencias más altas que los perros y también tienen una audición muy aguda. Por lo que, imagínate, cualquier sonido que para nosotros lo escuchemos como alto, para ellos es como si dentro de su cabeza sonara una bomba atómica. Cuando los gatos son expuestos a ruidos fuertes e inesperados, como pueden ser los fuegos artificiales, suelen experimentar unos altos niveles de estrés y de miedo. Estos ruidos pueden provocar una respuesta de lucha o huida en los gatos. ¿Esto qué quiere decir? Que les puede llevar a esconderse, a intentar escapar o incluso a hacerse daño en su intento de encontrar un lugar seguro. ¿Te imaginas el terror que muchos de ellos deben sentir? Si ya solamente nos ponemos en el rango auditivo, ¿te lo imaginas? Si a veces tiran un petardo y nosotros, los humanos, nos asustamos, ¿te imaginas ellos con ese rango auditivo? Tiene que ser absolutamente terrible. Los perros suelen ser mucho más demostrativos del miedo que sienten, porque en muchas ocasiones intentan buscar refugio dentro de su persona segura, de su referente humano. Los gatos, en cambio, pueden tener un comportamiento distinto. Y pueden esconderse debajo de la cama o desaparecer, entre comillas, en un rincón. Y a veces su actitud puede pasar un poquito más desapercibida, pero no por eso quiere decir que lo pasen bien. Los animales tienen los sentidos mucho más agudos que nosotros. De esto te hablo en el vídeo, tu gato es un superhéroe, que te dejaré la etiqueta por aquí. Y por lo tanto pueden percibir ciertos fenómenos ambientales o meteorológicos mucho antes que nosotros. Te lo voy a poner con ejemplos. Con el sonido. Los animales, especialmente los perros y los gatos, como ya te he explicado antes, tienen una audición mucho más sensible que nosotros los humanos. Y por lo tanto pueden detectar sonidos de mayor frecuencia y pueden escuchar ruidos a una distancia muchísimo mayor que nosotros. Por lo tanto es muy probable, de hecho es así, que escuchen los petardos o los fuegos artificiales antes que nosotros. Los animales pueden sentir las vibraciones que son causadas por los petardos o los fuegos artificiales antes de que llegue el sonido a nuestros oídos. Ellos tienen una mayor sensibilidad en las patas y en los cuerpos, lo cual le permite percibir las vibraciones en el suelo o en el aire. Por el olfato. Los animales, como los gatos, tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Pueden detectar cambios sutiles en el aire, como por ejemplo el olor a pólvora o la quema de materiales, que está asociado con los fuegos artificiales y con los petardos. Ese olor característico. Esto puede hacer que ellos además se sientan inquietos y alerta incluso antes de que suene el petardo. También ellos detectan cambios en la electricidad atmosférica. Algunos animales, por ejemplo, como las aves y los peces, pueden tener la capacidad de detectar cambios en la electricidad atmosférica. Por ejemplo, antes de una tormenta o cuando hay descargas eléctricas en los fuegos artificiales, los animales ya pueden empezar a mostrar comportamientos inusuales o bien empezar a buscar refugio. Es muy importante recordar que cada animal es diferente y que puede tener diferentes niveles de sensibilidad a todos estos fenómenos de los que estamos hablando. Algunos animales pueden mostrar signos de ansiedad o de estrés incluso bastante antes para nosotros de que los fuegos artificiales o los petardos comiencen. Mientras que otros animales pueden simplemente no reaccionar en absoluto. Esto va a ir muy unido al carácter que tenga el gato o el perro. Pero siempre es importante tomar atención para ver cómo se comportan nuestros animales y brindarles apoyo y protección si el animal lo pide o vemos que lo necesita. Y físicamente, ¿qué podemos detectar ante el miedo que muestran los animales a los petardos o a los fuegos artificiales o incluso a las tormentas? Algunos de los síntomas físicos comunes que se pueden observar en los animales ante el estrés que les causa los fuegos artificiales y los petardos son los siguientes. Pueden tener las pupilas dilatadas. El estrés puede causar una dilatación de las pupilas en los animales y ello se debe a la activación del sistema nervioso autónomo en respuesta al miedo o a la ansiedad. Jadeo y babeo. El jadeo excesivo y el babeo pueden ser signos de estrés en los animales. Estos síntomas pueden indicar un aumento de la frecuencia cardíaca y, por lo tanto, de la respiración debido a la ansiedad. ¡Ojo! ¡Stop! ¡Mucho cuidado si tu gato jadea! De esto te hablaré extensamente en un vídeo futuro, ¿vale? Pero cuando un gato jadea es un indicio de que está experimentando un estrés muy elevado y muy significativo. El jadeo en el gato no tiene nada que ver con el jadeo en el perro. En el caso de en el gato, si hay un jadeo, puede ser una respuesta del aumento de la temperatura corporal debido al estrés. Por lo tanto, cuando están muy asustados, como puede ser durante fuegos artificiales, petardos o cualquier estímulo que le cause un gran estrés y una gran angustia, una angustia extrema, si tu gato jadea, no le quites el ojo de encima. Intenta que se relaje, intenta que se tranquilice, porque es sinónimo de que tu gato está pasando por un momento de estrés extremo. Y ahora cierro paréntesis. Otro síntoma físico que puedes observar en tu animal es la aceleración del corazón. El estrés y el miedo pueden llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca en los animales. Sin embargo, es importante destacar que los casos extremos de estrés pueden llegar a causar complicaciones cardíacas graves como un infarto. Afortunadamente no se da mucho, pero creo que fue el año pasado, creo que fue, un perro murió de un infarto causado por el miedo a los fuegos artificiales. Así que poca broma. Otro síntoma sería la inquietud y los temblores en tu gato o en tu perro. El estrés extremo puede llevar a algunos animales a temblar, a tener inquietud, agitación, nerviosismo. Son animales que se muestran inquietos, que no paran quietos, que empiezan a dar vueltas, que no saben dónde ponerse, que no saben cómo parar. Estos comportamientos, una vez más, son respuestas al estrés y al intento, además, de encontrar un punto seguro. Otro síntoma que también puedes ver, sobre todo en los gatos, es la micción o la defecación fuera de cubeta. También en los perros se pueden dar estos problemas de eliminación. El estrés extremo, una vez más, puede llevar a algunos animales a defecar y a orinar en lugares no habituales. Esto puede ser simplemente una respuesta fisiológica fruto del miedo y de la ansiedad. También otro síntoma es la pérdida de apetito. En situaciones estresantes, algunos animales pueden perder el apetito debido a la ansiedad, al miedo. Pero también se puede dar lo contrario, es decir, que existan animales que busquen consuelo, vamos a decirlo así, que busquen consuelo en la comida y aumenten la ingesta de comida como un mecanismo de defensa. Pero ¿qué ocurre? Que como suelen comer con ansiedad, es muy normal que estos animales que comen con ansiedad después vomiten. Como siempre, es importante recordar que estos síntomas pueden variar de un animal a otro y que pueden ser más o menos intensos en función del carácter y del estrés que esté pasando el animal en cuestión. ¿Qué pautas podemos aplicar y que pueden ayudar a tu perro o a tu gato a pasar mejor este mal trago? Pues una de las pautas puede ser proporcionarle un lugar seguro. Que él decida, donde él quiera, ya sea debajo de la cama, en el sofá, en el interior de un armario, si es un gato en el interior de un cajón, da igual, él tiene que escoger su lugar seguro. Y nosotros, si podemos, se lo tendríamos que acondicionar para que lo encuentre lo más cómodo posible. Dos, insonorizar todo lo posible la casa, sobre todo cerrando puertas y ventanas. Ahora aquí en el hemisferio norte es casi verano y ya empieza a hacer calor. Bueno, pues vamos a poner el ventilador si es necesario, pero vamos a cerrar ventanas y puertas para que no oigan tanto el ruido. Tres, vamos a intentar no dejarle solo, sobre todo en las horas más conflictivas. Por lo tanto, por ejemplo, si se trata de la verbena, en este caso la más próxima puede ser la de San Juan, vamos a tratar de estar con ellos en las horas clave en las que se usa más pirotecnia. Vamos a intentar estar en casa, vamos a respetar qué es lo que quiere nuestro animal. A lo mejor nuestro animal quiere estar en su lugar seguro y quiere estar solo, pero el saber que tú estás por ahí, por casa, le va a dar una confianza y una seguridad que él va a necesitar. Cuatro, para que los relámpagos, en el caso de tormentas y de los fuegos artificiales, se vean menos, puedes encender una luz, porque si apagamos luces, el destello, ya sea del relámpago o del petardo o del fuego artificial, es mucho mayor. Cinco, vamos a poner música. Que no esté muy alta, pero que ayude a camuflar un poquito ese ruido que originan los petardos. Una vez más, número seis, tal como ya te acabo de comentar, vamos a intentar estar con él, con nuestro animal, que se sienta seguro, que se sienta acompañado. Si él quiere, nos quedaremos a su lado y si no quiere, que sepa que estamos ahí. Es muy importante este punto. Otro punto muy importante que yo no entiendo, como hay gente que no entiende, y es que el animal tiene que estar dentro de casa. El perrito del que te he hablado antes, que había muerto de un infarto por miedo, estaba en un balcón. Hola, perdón, vamos a ver. Mira, pues hay que mantenerlo dentro de casa, porque además, si se asusta, puede salir aterrorizado hacia cualquier dirección y perderse o caerse. Ocho, le puedes ayudar con productos naturales, para que él esté más relajado. Puedes utilizar los hidrolatos de lavanda, de flor de azahar, de nardo, para pulverizar la estancia de nuestro animal. Y también puedes utilizar esencias florales. Ahora te hablaré un poquito de ellas. Para ayudarle a relajarse, para poder ayudarle a gestionar mucho mejor ese miedo y esa angustia extrema por la que está pasando. Muchas veces es un terror absolutamente paralizante también para nuestro animal. Recuerda una cosa muy importante en gatos. Nunca debes utilizar aceites esenciales puros directamente sobre el gato. Ni olfativa, ni tópicamente. Yo aquí me centro, cuando hablo del miedo a los petardos, a los fuegos artificiales, me centro en los animales. Pero no solo ellos tienen miedo. También se ven afectados por los fuegos artificiales, personas muy sensibles, personas con ciertos trastornos o discapacidades que lo pasan realmente mal, como muchos bebés también. A mí me encantaría que se aprobara de una puñetera vez la pirotecnia silenciosa. Me encantaría. A mí ver los fuegos artificiales, los colores, las figuras, me encantan. Pero no me gusta que hagan ruido, no me gustan esos petardos super bestias. No, no lo entiendo, no me entran en la cabeza. Esto ha sido una opinión personal. ¿Pueden las esencias florales ayudar a nuestros animales a gestionar el miedo? Las esencias florales sirven exactamente igual para las personas. No te olvides. Sirven para las mismas esencias que le vas a dar a tu animal. Sirven para ti si tienes miedo porque eres una persona a paz, porque eres muy sensible. Para cualquier tipo de persona. La misma esencia del animal sirve para la persona. Por lo tanto, ¿pueden las esencias florales ayudar a nuestros animales a superar, a gestionar el miedo? Por supuesto que sí. Y es más, cada año son más las personas que acuden a la terapia natural para ayudar al compañero de cuatro patas a gestionar el miedo. La terapia floral va a ayudar a tu perro o a tu gato a que se encuentren más tranquilos y más relajados. La terapia floral lo que no va a hacer nunca es dejarlos caos, dejarlos anestesiados. No, pero sí les va a bajar el nivel de estrés, el nivel de angustia, el nivel de ansiedad y el nivel de miedo. Además, el miedo no es algo que se pierda de la noche a la mañana. Requiere tiempo y paciencia, especialmente en animales que han sido maltratados. Pero como aquí estamos hablando de los petardos y de los fuegos artificiales, va a depender mucho del carácter de nuestro animal. Si nuestro animal no tiene un carácter miedoso, pero lo pasa mal en los petardos, vamos a utilizar un tipo de esencias como más generalizadas. Por ejemplo, el revival, el rescate, el rescue. En cambio, si nuestro animal ya es un animal que tiene miedo, vamos a utilizar un tipo de preparación floral que va a estar mucho más orientada a los miedos más profundos. En este caso, nosotros tenemos un preparado que está compuesto de esencias de Bach, esencias de Fez y de Saint Germain, que se llama Sin Miedo. Y este preparado es específico para aquellos animales que tienen un miedo extremo. Pero al igual que los otros, no dejan cao al animal. Lo que hacen es relajarlo. ¿Qué ventajas tienen utilizar esencias florales? Pues una de las ventajas que tienen es que aportan equilibrio emocional. Las esencias florales están destinadas a equilibrar las emociones y a ayudar a superar esos desequilibrios emocionales. Eso sí, es importante seleccionar las esencias adecuadas para abordar el tema que tengamos que abordar. En este caso, el miedo y la ansiedad. No todas las esencias sirven para todo, ni para todos. Las esencias van a ayudar a la reducción del estrés. Las flores de Bach se utilizan, que son las más conocidas, se utilizan comúnmente para reducir el estrés en animales y en personas. Es muy importante en las esencias florales la continuidad. No sirve de nada si se lo das hoy bien, mañana no, pasado cinco veces no. Las esencias florales tienen un orden y tienen un protocolo que hay que seguir para que funcionen realmente bien. Las esencias florales además ayudarán a tener un apoyo emocional. ¿Por qué? Al utilizar las esencias adecuadas, lo que se va a buscar es fortalecer la confianza y promover esa sensación de seguridad al animal o a la persona para ayudarles a manejar mejor el miedo y la ansiedad que van asociados con los petardos y con los fuegos artificiales. Por lo tanto, ¿qué esencias florales te recomiendo? Bien, pues te recomiendo todas aquellas esencias florales que ayuden a gestionar el miedo, el terror, el bioshock, el descontrol, el pánico y la ansiedad. ¿Vale? Esencias florales como el rescue, el revival, el agrimony, rock rose, combos de flores como sin miedo, que te dejaré abajo un enlace con más info por si te interesa. Además, aquí abajo te dejaré también el link del descargable del checklist gratuito que puedes descargar y puedes imprimir para recordar todas las medidas para ayudar a tu peludo. Tienes dos checklists. Tienes uno para empezar 10 o 15 días antes de los fuegos artificiales y tienes otro para el mismo día de los fuegos. Para que tú vayas diciendo, a ver, ¿tienes un lugar seguro? Si he cerrado las ventanas, si le he dado las flores, sí, pum, 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 ¿vale? Porque muchas veces se nos puede olvidar y así puede ser muy cómodo, ¿vale? Tendrás el link abajo, que es el link de un post que yo ya tengo y entonces ahí lo buscas y lo descargas. Absolutamente gratuito. Por lo tanto, y ya como conclusión, es muy importante, es fundamental que tomemos conciencia del sufrimiento que experimentan nuestros amigos animales, felinos, caninos, durante los fuegos artificiales y los petardos. Como familia humana podemos tomar medidas para minimizar el estrés, el miedo y la ansiedad de nuestros animales y además garantizar su seguridad. Es muy importante que lo hagamos. Dime si tú ayudas a tu compañero peludo de otra manera a como yo lo he explicado. Me encantará leerte y compartirlo y así también aprender para futuros años poder incorporar mucha más información de cómo ayudar a nuestros animales. Este ha sido todo el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te sea útil. Y nada, si te apetece, me puedes seguir en YouTube, te puedes suscribir y te veo en el próximo vídeo. Así que muchas gracias por estar ahí. Ya somos más de 300. Estoy muy contenta, muy contenta. Sin vosotros esto, sin vosotras esto, no sería posible. Muchas gracias y una vez más nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ronroneos! ¡Chao!